Buenas tardes amigos, bienvenidos a Televistazo. Donald Trump retomó la campaña presidencial tras su juicio en Nueva York. Gaby. Estefi, hola, amigos, bienvenidos. Esta mañana Trump criticó el proceso en el que fue condenado, dijo que todos los pagos hechos a su abogado fueron legales y que no hubo delito. Ahora Trump está a la espera de la sentencia luego de ser hallado culpable de 34 cargos penales por falsificación de registros de sus empresas. El presidente Joe Biden reaccionó diciendo que la única manera de mantener a Trump lejos de la Casa Blanca es en las urnas. En el vestíbulo de la Torre Trump en Manhattan, el expresidente remetió contra el juez, el fiscal y el gobierno de Joe Biden, al que acusó de haber orquestado un caso criminal en su contra. Si me pueden hacer esto a mí, se lo pueden hacer a cualquiera, dijo. Argumentó que en su momento los pagos a su abogado fueron legítimos y que quedaron registrados como gastos de servicios legales, que no hay delito en eso, que no hubo falsificación de documentos, pero que como lidera las encuestas montaron un juicio corrupto, un fraude. Y ahora se supone que debo ir a la cárcel por muchos años, dijo Trump. Así que seguiremos luchando, manifestó. Haremos que Estados Unidos sea grande otra vez. Y que el único veredicto válido será el que den los estadounidenses en las elecciones el 5 de noviembre, que ese será el día más grande de la historia. También reaccionó el presidente Joe Biden y publicó en sus redes un mensaje en el que se lee. Solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, en las urnas, dando por seguro que Trump finalmente será nominado por el partido republicano. El juez Juan Merchan emitirá la sentencia contra Trump el 11 de julio. Cada uno de los 34 cargos penales puede ser castigado hasta con cuatro años de prisión, aunque el estado de Nueva York limita la condena por este tipo de delito a un total de 20 años de cárcel. Analistas creen, sin embargo, que lo más probable es que lo dejen en libertad condicional, obligándolo, eso sí, a pagar una multa y a presentarse periódicamente en la corte de Nueva York. En todo caso, la defensa de Trump va a apelar la sentencia cualquiera que ésta sea y puede demorar su ejecución con una serie de recursos hasta después de las elecciones. La Constitución de Estados Unidos establece requisitos simples para los candidatos a presidente. No toma en cuenta el pasado judicial de los aspirantes y aunque Trump fuera enviado a la cárcel, podría seguir haciendo campaña, ganar las elecciones y asumir el poder. Luisa María Heredia con el informe. Hay dudas, pero también certezas en torno al caso de Donald Trump. Para la pregunta que el mundo entero se hace, ¿puede o no ser candidato a la presidencia de Estados Unidos después de ser condenado? La respuesta es simple y directa, sí. Ya que la Constitución de ese país establece apenas tres requisitos para ser elegible, ser ciudadano de nacimiento, tener mínimo 35 años y haber vivido al menos 14 años en Estados Unidos. Trump los cumple todos. La Constitución no incluye limitaciones relacionadas con la probidad notoria o el pasado judicial de los aspirantes. Por eso, aunque hay estados en los que se prohíbe a los delincuentes aspirar a cargos estatales y locales, eso no aplica para cargos federales, como el de presidente. Lo que sí pueden hacer los estados es aprobar leyes que exijan no tener antecedentes penales para así tratar de dejar a Donald Trump fuera de las papeletas. Pero ahí entra en juego otro tema para el que Trump ya está blindado. En marzo, la Corte Suprema determinó por unanimidad que los estados no pueden excluir a Trump de sus votaciones, basándose en la décimo cuarta enmienda que descalifica a personas que participaron en una insurrección o rebelión después de jurar cumplir con la Constitución. Todo esto en el contexto del asalto al Capitolio. Ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Trump se tomaron la sede del Congreso estadounidense en Washington. ¿Y qué pasa si gana la presidencia? Es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero se intuye. Si tomando el escenario más extremo, Trump llegara a ir a la cárcel, podría seguir en campaña desde prisión. Hay un antecedente en la historia política estadounidense. Es el caso de Eugene Debs, un líder socialista que dirigió su campaña presidencial desde la prisión federal de Atlanta. Cumplió una condena de 10 años por sedición. Permaneció en la cárcel durante la emisión y conteo de votos. Obtuvo casi un millón. Ocurrió en 1920, es decir, hace más de un siglo. Pero si Trump en esas condiciones resulta electo, sí generaría una crisis jurídica sin precedentes. Aunque la única forma de que asume el cargo su vicepresidente sería declararlo incapaz. Lo tendría que hacer el gabinete, que obviamente sería gente afín y leal a Trump. Donald Trump, por su parte, podría presentar una demanda para ser liberado usando el argumento de que la privación de libertad le impide cumplir sus obligaciones constitucionales. Pasaría de la cárcel directo a la Casa Blanca. Donald Trump tiene pendientes tres procesos más. Uno por quedarse con documentos clasificados como secretos cuando dejó la presidencia. Y dos vinculados a los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Biden. Y los hechos que llevaron a la insurrección en el Capitolio. Lo más probable es que un fiscal general, escogido por Trump, retire esos cargos. Porque en Estados Unidos el Departamento de Justicia no acusa a presidentes en funciones. El presidente Daniel Novoa viajó a El Salvador para la posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. Está previsto que a las 16 horas 30 tengan una reunión en la cual se fortalecerán relaciones sobre seguridad, economía, cooperación y comercio exterior. La agenda incluye una cita con inversionistas, un diálogo con el jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para evaluar los beneficios del acuerdo comercial suscrito. Novoa estará con una comitiva en la que incluyó a su esposa. Secuestro, el delito desatado. Una familia estuvo secuestrada durante un mes en una hostería en Mindo. Entre las víctimas hay una menor de edad. Carla Delgado describe el rescate. La policía rescató a una familia que permaneció secuestrada durante 30 días en una hostería en Mindo, provincia de Pichincha. La intervención se llamó Libertad. La policía localizó a seis personas, una menor entre ellas, y detuvo a cinco delincuentes, que pertenecen, según dijo en rueda de prensa, al grupo delictivo Los Lobos. Los secuestradores exigían 800 mil dólares o la entrega del predio a la familia, según la Fiscalía, mientras que la policía dice que la exigencia para liberarlos era de 500 mil dólares. Esto fue puesto en conocimiento hace dos días atrás, por lo cual se levantó la información respectiva, se realizaron las taleas de gestión investigativa. Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos, dos armas de fuego y dos machetes. Este viernes la Fiscalía dictó prisión preventiva en contra de tres de los detenidos. Dos más son adolescentes y el juez resolverá su situación jurídica en las próximas horas. La policía aprovechó la circunstancia para invitar a los ciudadanos a denunciar este delito y dio tres opciones, llamar al 1-800-delitos, al ECU-911 o a la Fiscalía. Dos millones de dólares pedían los secuestradores para liberar a un empresario en Guayaquil. La víctima estuvo 33 horas en cautiverio, escondido en el manglar. Berlín Ochoa informa que hay dos detenidos. La víctima fue rescatada en medio del manglar en la isla trinitaria sur de Guayaquil. Sus captores lo escondían ahí durante el día para evitar que la policía lo encuentre. En la noche lo hacían dormir en una covacha aledaña. La tarde del jueves, 30 policías de tres unidades participaron en el operativo que se desplegó por aire, agua y tierra. El empresario de 32 años fue secuestrado el miércoles a pocos minutos de llegar a su trabajo en el sector de la Florida, norte de la ciudad. Según los uniformados, tres delincuentes lo interceptaron en una camioneta negra, lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron al sur. Cinco horas después llamaron a sus familiares para pedir dos millones de dólares para no asesinarlo. El hombre estuvo 33 horas en cautiverio. Su salud colapsó. Tras la liberación fue llevado a un hospital, pues además tenía un brazo fracturado. El ciudadano se encuentra un poco descompensado, lógicamente es lógico, por la situación traumática que ocasionan estos eventos. Fue inmediatamente atendido, tomando en cuenta de que él se encontraba en el momento de secuestro también en una situación delicada de salud. En el operativo, dos personas de 25 y 27 años fueron detenidas. Uno tiene antecedentes penales por robo y tenencia de armas. El carro con el que huyeron los secuestradores también fue decomisado. La víctima es familiar del asambleísta de ADN, Jonathan Parra. La Isla Trinitaria está junto al estero salado que tiene acceso al Golfo de Guayaquil. Los detenidos son procesados por el delito de secuestro, cuya pena es de hasta 13 años de prisión. Se eliminará el subsidio a la Extra y Eco País. ¿Cuál es el mecanismo elegido por el gobierno para hacerlo? Entérese al volver. El gobierno decidió en este año eliminar el subsidio a las gasolinas Extra y Eco País, que le cuestan 631 millones de dólares al año al Estado. Francisco Garcés con los detalles. El gobierno quitará el subsidio al precio de las gasolinas Extra y Eco País. El plan que el gobierno anunció en enero contemplaba que en junio focalizaría los subsidios. No hay focalización, pero el gobierno tiene listo un plan que consiste en liberar los precios y vender las gasolinas a valor internacional. De esta forma se evita un problema logístico porque focalizar lo obligaba a vender combustibles a precios distintos. Lo que habrá, adelantó el ministro de Energía, Roberto Luque, es un sistema de compensación. Para liberar el subsidio, no un doble precio que genera muchas distorsiones y fuera de eso hemos hecho una base de datos bastante robusta de los afectados para poder trabajar en esa compensación. La base de datos de la que habla el ministro aún no es pública y, por tanto, se desconoce el mecanismo y los beneficiarios de la compensación. Sin embargo, se sabe que estarán incluidos los taxistas, las camionetas de transporte rural de pasajeros y motores fuera de borda. En este momento y sin el subsidio, la gasolina extra costaría 3 dólares y 4 centavos y la Ecopaís 3 dólares con 26 centavos. Esos son sus precios internacionales, pero se están vendiendo gracias al subsidio en 2 dólares y 46 centavos. Por esos subsidios, el Estado ha previsto en su presupuesto 631 millones de dólares. Ese es el valor que se ahorraría con la eliminación anunciada por el gobierno. Según ese anuncio, no piensa eliminar los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico. Con ellos, el Estado gasta en total 3.092 millones de dólares cada año en subsidios a los combustibles. El gobierno pagará deudas con bienes del Estado. Inmobiliar tiene a su cargo 4.943 propiedades, pero no todos son comercializables. La lista final se conocerá en dos meses, como lo informa Adriana Bermeo. El gobierno pagará sus deudas con bienes que administra Inmobiliar, y esa secretaría tiene 4.943 en su inventario. Son edificios, departamentos, locales comerciales, terrenos y vehículos. Pero no todos pueden ser comercializados. Por ejemplo, cuando el bien es parte de un proceso legal, cuando no tiene linderos establecidos o no cuenta con permisos para enajenación. Unos están en ocupación, unos están en arriendo, unos están en comodato. Entonces, en 60 días tenemos para pulir esa base de datos y saber cuáles bienes están libres para poder ser negociados y dados de enlación de pago. Todos los ministerios, conjuntamente con Inmobiliar, harán el levantamiento de información. Se establecerán mesas de trabajo. En ellas se definirán los parámetros técnicos y legales para conformar la lista final de bienes que se pueden entregar como pago. Lo que hacemos nosotros con nuestra base general es decir, a ver, Ministerio de Defensa, usted tiene catastrado en mi base de datos, le pongo un ejemplo, 500 bienes. ¿Cómo tiene estos 500 bienes? ¿Quién ocupa, cómo los ocupa, los tiene arrendados, de incomodato, los va a declarar ya como un bien que no lo utiliza para que sea transferido a Inmobiliar? Esa casuística ya operativa es la que tenemos que trabajar en las mesas técnicas con cada uno de los ministros. Una vez que el Ministerio de Economía cuente con la lista final de bienes enajenables, podrá pagar deudas de forma total o parcial. Hay bienes en todas las provincias. Sin embargo, los acreedores del Estado no están obligados a aceptarlos. El gobierno mantiene deudas con municipios, prefecturas, proveedores y seguridad social. La lista es amplia. Todos son potenciales beneficiarios de esta medida. Una sentencia judicial deja sin efecto el decreto presidencial que firmó Guillermo Lazo, reduciendo el impuesto a los consumos especiales para distintos ítems. Esta decisión es observada por gremios y por la presidencia. Alegan que genera riesgos comerciales y jurídicos institucionales. El pasado 24 de abril, la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha dejó sin efecto el decreto ejecutivo 645 del 10 de enero de 2023. En su argumentación, señala que el decreto contraría la normativa internacional, constitucional y legal que determina la inclusión de políticas públicas que contribuyan al buen vivir de la población ecuatoriana. El decreto 645 firmado por Guillermo Lazo reducía la tarifa del impuesto a los consumos especiales de tabaco de los consumibles, de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina, de las armas de fuego, armas deportivas y municiones, de aviones, avionetas y helicópteros, motos acuáticas, cuadrones y yates. Acatando la sentencia, el Servicio de Rentas Internas a partir del 21 de mayo restableció el impuesto a los consumos especiales al valor que tenían antes del decreto observado. Y entonces, las cosas quedaron así. El tabaco que tenía un ICE del 50% vuelve al 150%. Las armas de fuego, deportivas y municiones del 30% retornan al 300% de ICE. Aeronaves, motos acuáticas, yates y cuadrones pasan del 10 al 15%. Esto genera hasta el momento dos reacciones. La primera, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que señala que si bien la intención de los impuestos a los consumos especiales es incrementar su precio final para desincentivar su consumo, en la práctica alienta su comercialización en mercados informales, en otras palabras, fomenta el contrabando. Una segunda reacción viene desde la Presidencia de la República, que anuncia que interpondrá una acción extraordinaria de protección, por lo que consideran una injerencia sobre las facultades del Poder Ejecutivo. Y recuerdan que la justicia común no es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos presidenciales. Cinco heridos y cinco casas afectadas dejó una explosión en el noroeste de Guayaquil. Los detalles en breve. Esta mañana un juez de anticorrupción dictó prisión preventiva contra 20 procesados por delincuencia organizada. Según la Fiscalía, los involucrados son parte de la banda criminal Los Choneros y están relacionados con alias Fito. Entre ellos consta la mujer que la policía identificó como pareja sentimental del cabecilla del grupo, que en enero se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Los acusados también participaron en las operaciones de narcotráfico que se realizaban en el cantón El Empalme, en Guayas. Alemania autoriza a Ucrania a usar sus armas contra ataques rusos y argumenta que adapta continuamente su ayuda a la evolución del conflicto. No toda Europa comparte esa idea, mientras el secretario de la OTAN espera que se emplee de forma responsable la munición aliada. La ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania, es blanco incesante de ataques rusos en una nueva ofensiva lanzada desde principios de mayo. Esta madrugada, uno más, que dejó cuatro muertos y 25 heridos en una zona residencial. Los países aliados comprometen más ayuda financiera y militar para la defensa de Ucrania y se debate hasta qué punto es posible que el ejército de Kiev ataque suelo ruso con el armamento donado. Estados Unidos ha dado luz verde pero con limitaciones, solo con fines de contraataque en Kharkov. Y este viernes se sumó a Alemania. Se trata de la liberación del territorio ucraniano, dijo el portavoz adjunto del gobierno, y agregó. Estamos convencidos de que, según la norma internacional, Ucrania tiene derecho a defenderse de esos ataques. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Ucrania debería poder utilizar las armas suministradas por los países aliados para atacar el territorio ruso. O será muy difícil para Ucrania defenderse, manifestó. Esta situación se vuelve aún más urgente, dijo, a medida que vemos a Rusia abrir nuevos frentes. El ministro de Defensa de Rusia respondió que los aliados de Ucrania hacen todo lo posible para prolongar e intensificar el conflicto con ayudas cuantificadas en 278 mil millones de dólares. Pero que las fuerzas rusas han derribado más de mil drones, 250 cohetes y 58 misiles lanzados por Ucrania, que han obligado a las tropas de Kiev a replegarse en la región de Kharkov, donde han capturado 28 ciudades y pueblos este mes. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron nuevos ataques en Gaza, matando a 53 palestinos e hiriendo a otros 357 en las últimas 24 horas. El bombardeo más reciente ocurrió en la región central de Gaza y, según fuentes de un hospital, en Al-Nusiarat, ocho fallecidos son de una misma familia. Su casa fue destruida esta mañana. Otras personas fueron alcanzadas cuando conducían en la zona. Israel avanza también en su incursión terrestre y ha confirmado que las tropas entraron ya al centro de la franja. La televisión estatal de Corea del Norte reprodujo una propaganda sobre ejercicios militares y el lanzamiento simultáneo de 18 misiles. Informó que las pruebas demuestran que el régimen comunista no dudará en caso de tener que lanzar un ataque preventivo contra Corea del Sur. Los disparos se hicieron desde lanzaderas múltiples y los proyectiles cayeron al mar de Japón. Sonrisas y fiesta por el Día del Niño en escuelas y hospitales. Les contamos más luego del corte. Niños, el Día de los Sueños. Hubo homenajes por el Día del Niño en instituciones educativas y hospitales con golosinas, caritas pintadas y títeres. Valeria Navarro con los detalles. Escuelas y guarderías adelantaron la celebración del Día del Niño. Bailes, brincos, risas, juegos y dulces no faltaron en el homenaje a los más pequeños. Parvularias, profesores y madres de familia acudieron disfrazados a los centros de desarrollo infantil para animar los testejos. Hubo voluntarias pintando caritas o haciendo burbujas para el mayor deleite de los niños. La Policía Nacional participó en el show de Paquito. Lo que más hizo reír a los pequeños fue cuando el títere uniformado persiguió a un ladrón en la obra. En la guardería de la Universidad Central y en el Centro Infantil del Mercado Santa Clara, se hicieron obras dramatizadas de uno de los cuentos infantiles favoritos, Alicia en el País de las Maravillas. En el Hospital de Solca de Guayaquil, los doctores se disfrazaron de personajes animados para regalar abrazos a los menores y los pequeños hicieron dibujos de las cosas que más les gusta. El Día del Niño se celebra oficialmente este sábado primero de junio. Lanzamiento de libros, una obra teatral de comedia, una exposición de 30 referentes del arte urbano en el país y un concierto de música romántica con Andrés Cepeda y Santiago Cruz son algunas de las actividades en Quito y Guayaquil para este fin de semana. Estefanía Arias nos amplía. Los artistas y compositores Andrés Cepeda y Santiago Cruz compartirán un mismo escenario en un concierto de música romántica. Este sábado 1 de junio en el Arena Park en San Borondón a las 20 horas. Entre los nuevos libros disponibles está El Rincón de los Justos de Jorge Velasco Mackenzie que cuenta las vivencias de un grupo de habitantes de un barrio popular y ficticio de Guayaquil. También está El Fracaso de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana del escritor, filósofo y académico ecuatoriano Joaquín Hernández. Los chicos Only Fans, una comedia que vuelve al teatro Las Cámaras con dos únicas funciones en Guayaquil. Interpretada por Paola Farías, Frank Bonilla, Fabián Fariña y Jefferson Herrera. Este viernes 31 y sábado 1 de junio a las 20 horas. Línea fina, obra que es parte de la temporada 60 de Microteatro Quito. Martina se quiere casar, pero su hermano tratará de impedirlo. Las funciones serán de viernes a domingo a las 7 y media, 8 y media y 9 y media de la noche. Siempre efímeros, nunca sin memoria. Una propuesta que recoge cuatro décadas de arte urbano en el país. Treinta artistas participan en esta muestra, curada por María Fernanda López. Estará abierta hasta octubre en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 16 horas 30 y fines de semana, de 10 de la mañana a 17 horas 30. El ingreso es libre. Trece provincias participan en la Maratón de Lectura de Poesía por la Paz. El reto es cumplir 200 horas. Valeria Navarro con los detalles. Hoy arrancó la Maratón Nacional de Lectura de Poesía por la Naturaleza, la Paz y la Vida con la participación de estudiantes, profesores, artistas, intelectuales, escritores, ambientalistas y campesinos. La iniciativa impulsada por la Universidad Salesiana se desarrollará en 50 lugares de 13 provincias durante junio y julio. Grupos pueden participar inscribiéndose en la página de Instagram Maratón Nacional de la Poesía por la Paz 2024. La maratón incluye la participación de niños y jóvenes de entre 10 y 17 años. Hasta este sábado podrán inscribirse para el concurso de elaboración de poesía. El 15 de junio, en la mitad del mundo, los participantes describirán el poema hemisférico más grande del continente y el 13 de julio se cerrará la jornada con 200 horas de lectura en los puentes de los ríos de Cuenca, en el centro histórico de Quito, entre otros sitios. Algunos andinistas nos han dicho que quieren leer en la cumbre del Chimborazo, por ejemplo, que van a subir y leer el delirio del Chimborazo en la cumbre. Otros van a leer en las Islas Galápagos. Hay otros que están leyendo en centros culturales, en la biblioteca de Riobamba. Van a leer también en el CPL de Chimborazo. La Universidad Salesiana espera una participación de 2.000 personas. Este es el tercer año que se realiza la maratón de poesía bajo el lema La Palabra que Labra. En Ecuaterra, conozca el geoparque del volcán Tungurahua que se extiende por cinco cantones de dos provincias. ¿Qué especies se pueden observar? Ya les mostramos. Una explosión en el noroeste de Guayaquil afectó a cinco casas. En algunas, las paredes quedaron destruidas. Diego Cuenca informa también que cinco personas resultaron heridas. Cinco viviendas quedaron afectadas por una explosión que ocurrió a las 4 de la madrugada. El estruendo despertó a las familias de este barrio, de la cooperativa Ebenéser, de Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil, que vieron todo en escombros. Según la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio, dos casas registran graves daños. Esa de un piso fue la más perjudicada. Sus paredes de bloques se cayeron. En la planta baja funcionaba el local de comida de Linda Rodríguez, que ayer inauguró en compañía de su esposo, que resultó herido, al igual que sus cuatro hijos de entre dos y nueve años. Pero ellos ingresaron al hospital. Ellos ya estaban realizando examen, tomografía. Los vecinos ayudaron a limpiar, a pesar del riesgo de colapso, de otra parte de la edificación. Eran cerca de las nueve de la mañana y aún no llegaban los equipos de rescate. Otro de los perjudicados fueron los propietarios de una tienda de abasto. Afuera del local había una camioneta, cuyo parabrisas quedó roto. Es más o menos un mayor de unos 7.000, 8.000 dólares, más o menos, que se ha perdido, porque es bastante. Otras casas aledañas tenían ventanas rotas. Y las puertas de dos locales, que funcionan en otro inmueble, se destruyeron. Desde las nueve de la mañana, las autoridades municipales acudieron a la zona para atender la emergencia con brigadas médicas. Los bomberos, en su primera intervención, descartaron que se trate de un atentado explosivo y sospechan que una acumulación de gas fue la causa. Una nueva mayoría en la Asamblea ha relegado al oficialismo. Incluso construye y el correísmo se han unido en algunas decisiones. Patricio Díaz describe cómo están ahora las fuerzas en el Parlamento. El oficialismo se quedó solo en la Asamblea. Los legisladores de esa bancada reconocen que hay una nueva mayoría que los ha relegado. Los ejemplos son notorios en mayo. ADN quería que se apruebe la reducción de la edad de los embajadores. No lo consiguió. Estaban opuestos a la reforma a la ley de la función judicial. Y a la enmienda sobre el veto presidencial. Esos proyectos igual se aprobaron. En la conformación de la Comisión Multipartidista para tratar los temas de la consulta popular, el oficialismo propuso a una representante de su bancada y no quería que se incluya a Lucía Pozo por los independientes. La mayoría legislativa confirmó a Pozo y designó a un legislador de ADN, pero diferente al propuesto por ellos. La terna para la Judicatura fue presentada con el apoyo de todos menos el oficialismo, que propuso sus candidatos, pero no tuvieron respaldo. Siempre tendremos la voz firme al decir que no y lamentablemente eso nos ha llevado a quedarnos solos en el pleno de la Asamblea. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano han vuelto a coincidir y construye, hoy se suma, al punto que ha cedido incluso con el correísmo en la terna de la Judicatura. El que salió primero es de Revolución Ciudadana. Yo siempre abrí el diálogo, ya que el oficialismo no quiere hablar con nosotros de distinto. El oficialismo también reconoce las causas del alejamiento. La Revolución Ciudadana se mostró más distante a partir de la detención de Jorge Glass y las coincidencias con Construye se acabaron en cuando el Tribunal Contencioso Electoral dispuso su eliminación como movimiento político. Así en la Asamblea, aunque siguen hablando de mayorías móviles, la del correísmo, Partido Social Cristiano y Construye, ya lleva un mes. Y a pocos kilómetros de Quito fue descubierta una especie de mariposa. Su tamaño y colorido llamaron la atención de los científicos. Valeria Navarro con los detalles. Esta es la nueva mariposa que se descubrió en el país a 30 kilómetros de Quito. Lo hicieron investigadores de la Universidad de Florida, Universidad San Francisco y del Instituto Nacional de Biodiversidad en la Reserva Yanacocha. De allí, su nombre, Corades Yanacocha. En la especie Corades, las mariposas son pequeñas, de colores oscuros. Sin embargo, la que se ha descubierto es grande y colorida. Tiene bandas naranjas sobre fondo negro. Esta mariposa, según los científicos, puede tener afinidad con una especie del norte de Perú o Dimantis, del norte de los Andes. Aún se desconoce su origen y desde qué tiempo habita en Pichincha. Es una especie única en el mundo. Típicamente hay que viajar 10 horas, 20 horas de viaje para llegar a una cordillera muy lejos para buscar especies nuevas que nadie ha encontrado. Entonces es una sorpresa encontrar algo tan cerca, una zona metropolitana tan grande como Quito. Para confirmar que es una nueva especie, se realizaron estudios taxonómicos y se encontraron decenas de ejemplares. Por 150 años se han registrado todas las especies de mariposa que existen en Quito y sus alrededores. Encontrar una nueva en la zona es raro. La mayoría de mariposas de especie Corades se encuentran en Nanegalito y Baeza, en alturas máximas de 2.000 metros. Que una nueva especie aparezca a 3.500 metros de altura en un bosque nublado llama la atención.